¡Y sus amigos! Muy buenas noches, esto es Rajando la Noticia. Trayéndoles como siempre la noticia y a sus protagonistas. Y arrancamos con la sección que todos están esperando, Wanda Opinion. Adelante. No me hagas así, nene, que yo no soy un perro. Ay, perdóname, Ivón, que estaba peleando aquí con alguien de producción que se pasa regañando y acelerando a todo el mundo, tirando besos. Eh, perdóname, este, vamos con la sección, ¿verdad? Deja ver si, si su alteza está, su majestad, está disponible. Felipe, no estoy. Ay, Jesús, su alteza, pero me acaba de contestar. Ah, pues llegué. Ay, qué bueno, qué bueno tenerla de vuelta. Mire, su alteza quiere, vamos a hacer la sección hoy. ¿Qué más tenemos que hacer hoy? Bueno, eh, además de la sección, podíamos contestarle una llamada a Pielizo, que está llamando porque quiere saber qué hace con la nueva orden ejecutiva, no sabe qué hacer con el país, nada, bla, bla, bla. No, 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 vamos a hacer mejor la sección esa. Ok, mira, este, Ivón, estás de suerte, mamá, porque su alteza está de buen humor, así que vamos a hacer la sección con ustedes. Es la eterna gobernadora de Puerto Rico, Wanda Másquetbol, música maestra. ¡Felipe, ¿dónde están los Wanda Dancers? Ay, no, su alteza, lo siento, los envié para la casa porque nos llegaron con el vacuai día, así que le dije, ¡fuera! ¡Uy, chuchu, zape, zape! Muy bien. Bueno, pues nada, Ivón, ya estamos listos, puedes empezar, mamá, dale. Bien, saludos, ex gobernadora no electa. ¡Mírala! Saludos, Ivón, y un saludo a ese pueblo que no supo votar bien y ahora está arrepentido. Toma su alteza. ¡Llora, nene, llora! ¡Llora! Debiste escoger, mejor en la papeleta, tú me tuviste ahí, pero Felipe, ya yo sé por qué fue que lo escogieron a él. ¿Por qué, su majestad? Porque es que lo vieron tan feo que lo tacharon, lo tacharon y por eso tenía tantas cruces. ¡Ay, Dios mío, pero que vena cómica, que vena es una arteria, es una horta de... ¡Ay, Dios mío, su alteza! ¿Cuándo el programa de comedia? ¡Cancela! ¡I just can't wait! ¡I can't wait! No, Felipe, yo no puedo esperar. ¡Ay, Jesús! Bien, le pregunto, ¿qué opina sobre la orden de que los menores de 12 años no pueden asistir a actividades de más de 500 personas? Mira, deja ver, como yo te digo esto, y que no suene muy fuerte. ¡Es un disparate! ¡Disparate! O sea, se ve que no tienen un task force, ni un dashboard. Lo que tienen es un tachabao. Y yo pregunto, ¿cuántos muchachos hay en las escuelas? O sea, pueden ir a la escuela, pero no pueden ir a divertirse. Que es que el COVID no da en las escuelas, pero sí da en los teatros. O sea, que usted los dejaría. No, Iván, yo los encerraría. A todo el mundo, ¿tú sabes que lo mío es encerrar? Lockdown. No, Felipe, todo para adentro. ¡Ay, Jesús! Tremendo. ¿Qué opina del aumento que quiere Luma? ¡Es un disparate! ¡Disparate! Pero, ¿aumentar qué? Si se va la luz a cada rato. Y yo voy a preguntar, ¿todos esos días que la gente no tiene luz, se los descuentan? Porque yo no veo ningún descuento. Yo no veo que la factura diga, estuviste tres días sin luz y es menos tanto. ¿Dónde está el descuento? ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿quién firma esos contratos? Pregunto yo, ¿quién firma esos contratos tan malos para el pueblo de Puerto Rico? ¡Alguien que conteste! ¡Answer, please! No, Felipe, que contesten que cómo es que van a subir la luz y se la llevan a cada rato. Eh, Felipe, ¿qué hace? Mira, amor, él está haciendo lo mismo que los delegados en Washington con las pancartas. ¡Nada! No han salido en ningún periódico, ni siquiera en todo Bayamón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, su Alteza, qué perverso la ve usted! ¡Tremenda! Bien, ¿qué nos tiene que decir de la nueva orden ejecutiva? Ah, pero, pero, ¿había una orden? ¿Cuándo? ¡Hay un gobernador! ¡Ay, Dios mío, dónde está! ¿Dónde está? ¡Que yo lo veo! Muy bien, muchas gracias por su tiempo, ex gobernadora no electa. ¡Mírala! Gracias a ti, Ivón, y a ese pueblo triste que se dio cuenta que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió. Y yo les prometo que si votan por mí, voy a acabar con la corrupción. ¿Cómo? La voy a legalizar. ¡Qué bien acólica! ¡Usted debería hacer un stand-up comedy, un stand-up! No, Felipe, mejor me paro con un micrófono. ¡Ay, eso! Bien, amigos, esto fue Rajando la Noticia. Buenas noches.